La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha demandado el respeto a la autonomía del Poder Judicial, es mi responsabilidad hacer un llamado desde el Senado de la República en representación de esta gran institución a que sea respetado también el derecho constitucional y la responsabilidad constitucional que tiene el Poder Legislativo en su autonomía. Asimismo, hago un llamado a la mesura, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en este momento previo al proceso electoral más grande de la historia de México no intervenga con estas acciones que parecen más de amedrentamiento al Senado de la República que realmente de colaboración para resolver un tema que nos conviene a a todos y a todas y todos los mexicanos. Hago un llamado también al respeto a las instituciones que somos parte del Estado mexicano y que requerimos en estos momentos la capacidad de tener unas elecciones pacíficas, unas elecciones donde no haya intervención de ningún poder en las resoluciones que habrá de tomar el pueblo el 2 de junio al emitir su voto. Desde este momento califico las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la presidenta como acciones de amedrentamiento con más intereses político-electorales que con los fines institucionales que nos deberían de regir. Y llamo también al Poder Judicial a respetar la autonomía de este órgano colegiado que es el Senado de la República donde hoy las acciones de amedrentamiento de la Suprema Corte de Justicia afectan a todos los grupos parlamentarios y a todos los grupos parlamentarios representados a quienes nos ha calificado de omisos ante el país sin manifestar que nosotros hemos caminado y trabajado con la respuesta que nuestra capacidad es el que nos ha calificado.